Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal VEATIPS. En esta ocasión lo que os traigo es un especial maquillaje de carnaval. Es un colaborativo con Suiz Lola y con Karen Talina. Os dejaré los vídeos aquí, en la cajita de descripción, para que los podáis ver y en los Instagrams también. Así que nada, yo sin más, voy a hacer una cosita para el pelo que voy a necesitar. Para luego, ya lo veréis, porque quiero proponer un juego, quiero ver quién es capaz de adivinar de qué me voy a caracterizar, ¿de acuerdo? Así que si lo averiguáis o si queréis saberlo, ponedlo en los comentarios y poned en el minuto en el que os habéis dado cuenta y por qué. Así que muchas gracias, vamos a ello. Lo siguiente que voy a hacer, van a ser las cejas. Yo no me suelo hacer cejas, pero el personaje que voy a recrear, pues las llevo bastante marcaditas. Así que voy a coger un lápiz de cejas, que no uso mucho, de hecho no es ni mi tono de ceja, pero bueno. Mi tono de ceja, como veis, es marrón, casi negro. Dios mío, es este marrón, ¿vale? Se lo acabo de afilar, lo acabo de sacar puntita. Vamos a ir haciendo pequeños pelitos. Así que... Cejas estarían, vamos al siguiente paso, que ya es el trabajo de ojos, ¿de acuerdo? Voy a necesitar brocha, voy a difuminar. Pero primero voy a marcar un poquito la cuenca con este tono, ¿vale? Con esto, una vez quédate estos dos tonos. Esta, y voy a coger este tono. Este azulicho, ¿vale? Voy a coger una brocha de depositar, para darle más intensidad al tono. Vale, voy a utilizar esta, que es planita, y voy a coger este mismo tonito. Y ahora voy a definir más lo que es la zona de aplicación. Antes de seguir con la siguiente sombra, vamos a limpiar esta zona de aquí, porque aquí me ha quedado muy subidita, y para sobreutilizar este tipo de corrector. Evidentemente no es el tono que yo utilizo, pero es que el que yo suelo utilizar, creo que me lo he dejado en casa de mis padres, y... No el cuetro. O sea que, en fin, cuando aparezca apareció. Welcome to my life. Cuando aparezca. Además es que me importa mucho el color, porque luego voy a quererlo cubrir con un tono. Entonces no pasa nada. Vale. Ahora, voy a aprovechar esto como un prebase también. Y ahora sí, ahora vamos con la sombra central del maquillaje, ¿vale? Que va a ser esta. Esto de aquí, doradita. Ahora vamos con la sombra central del maquillaje, y voy a coger el mismo tono, como veis, ¿vale? Y simplemente le damos esa intensidad. Vale, vamos a darle un poquito también con el azulito. Vale. Y ahora sí, ahora sí. Vale, de acuerdo. Ahora voy a utilizar una sombra en crema, que la tenía apartadita por aquí. Y voy a utilizar esta sombra en la parte del párpado superior, ¿vale? Está en crema. Vale. Y vamos a utilizar una brochita pequeña. Voy a utilizar esta brocha, sí, yo creo que va a ser la más apropiada, para extender esta sombra. Y... Está pidiendo como más color, ¿eh? Ese azul. Está pidiendo más... Ahora, voy a utilizar este glitter dorado. Bueno. Creo que ahora ya es bastante evidente de quién voy a ir caracterizada. Creo, creo, creo. Pero nunca se sabe, never know. Pero nunca se sabe, never know. Pero nunca se sabe, no. No. Bueno. 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 voy a utilizar un poquito muy ligero iluminador porque en aquella época pues no se utilizaba de hecho era más bien pieles mater pero quiero darle un poco de lustre al personaje porque lo merece y para los labios simplemente voy a buscar un brillo y ya estaría el maquillaje falta la parte final bueno pues deciros que ya están las planchas calentándose mientras te voy a quitar esto me voy a peinar el pelo bueno pero últimamente me lo estoy dejando con un rayo al medio así que tampoco es y vamos a empezar a planchar para rendir este tributo a Cleopatra y bueno bueno ahora añadimos accesorios vale de joyería y demás porque debajo llevo un top que no os he querido enseñar antes y que vais a descubrir voy a retirar los pendientes plateados y voy a poner otros y ya entre de lo bueno falta otra cosita que no se me olvide que le va a dar también un toque bueno no sé si parezco cleopatra o ruth lorenzo de verdad me siento super guay quiero acabar con este maquillaje no quiero quitármelo hoy ahí está y un toque mágico lo he tenido delante mío todo el rato espero que no se me haya enredado porque temblad romanos temblad porque la reina de egipto ha vuelto me encanta o sea hola y 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